Que se olviden de mis triunfos Que no vengan a memoria Y que nadie tome en cuenta Mi buen obra Que se apague toda gloria De mis éxitos ganados La alabanza es toda tuya Señor Solo que se escriba De mí Que te amo Y que se recuerde De mí Que no solte tu mano Solo que se escriba De mí Que te amo Si algo hay que decir Que digan de mí Que camine a tu lado Que se olviden de victorias De mis metas alcanzadas Que te den toda la honra A ti Señor Que se apague toda gloria De mis éxitos ganados La alabanza es toda tuya Señor Señor Solo que se escriba De mí Que te amo Y que te amo Y que se recuerde De mí De mí Que no solte tu mano Solo que se escriba De mí Que te amo Solo que se escriba De mí Que te amo Y que te recuerde De mí Que te amo Y que se recuerde De mí De mí Que no solte tu mano Solo que se escriba De mí Que te amo Si algo hay que decir Que digan de mí Que camine a tu lado Si algo hay que decir Que digan de mí Que camine a tu lado Que te amo Gloria al Señor El Señor le pedirá Y que te amo squad oh alle agres ame